El nombre es un periculo El nombre El nombre es un periculo El nombre es un periculo El primer palabra Oh, es muy fácil El futuro ¿Volver al futuro? No, ehm Artículo Artículo ¿Qué es lo que es un periculo? Si Ahora, no vale hablar Una palabra Si No vale hablar No vale hablar La profesión es una complicada Ahora es que el saludo ¿Vual de la foto? Si Estamos volviendo No No tocar No tocar No tocar No tocar al bebé Es una pelicula Si ¿Cuantas palabras son? Cuatro Cuatro palabras No No toques No toques mi bebé No toques mi bebé ¿Cuál era?